Libros para gente con estudios incompletos. Estamos en febrero del 2024 y este es el primero de marzo. Ahí vimos los secretos para no copiar. Le sacamos un poquitito al Guardián del Centeno. Tiene una larga historia el Guardián del Centeno. Podíamos ver de nuevo. Hay película y cosas. Él se escondió. Hay un librito que yo tendría que mostrarle. Vamos a volver al Guardián del Centeno que es de la chica. La historia es muy rápida. Es que una chica escribió sobre la juventud, supongamos en el New York Times. Le llegaron un montón de cartas porque representaba la juventud en ese momento. La chica escribió sobre los jóvenes. Entre las cartas le llega una del autor. Y está pronto a completarse. Estaba... Se la voy a contar aparte. Estaba flechado por la... Que se iba a casar con Chaplin. Ona O'Neill, que tenía 16 años. Salía en la noche. Tenía pretendientes a Chaplin y a Orson Welles. Y salía en el que era como... Voy a la guerra. Era medio Hemingway. Voy a la guerra y me arriesgo. La chica era preciosa y grandotota. Ona O'Neill. Ona O'Neill. La hija un premio Nobel. Entonces tomaba leche. A mí es lo que me fascina es eso. Orson Welles, trae M3 Whisky. Ella tomaba un vaso de leche. Y Salinger creía que estaba enamorada ella de él. Y no fue así. Cuando se enteró, él estaba en la guerra. Escribía este libro. Lo escribía en campaña. Vestido de soldado y todo. Y... Y frasada de soldado. O no sé. Vestido de soldado. Y creyó que la chica lo iba a esperar. Cuando de repente él lee el newspaper. Se quería. Entonces se recluyó. Publica este libro. Eso se recontra famoso y no publica más. Durante mucho tiempo. Pues no soy gran lector. Me gusta la anécdota. Y él se va a Montana. No sé. A donde son. Fargo. Y... Y sale este artículo de la chica. Y él le escribe. La felicita todo. Y ella comienza a cartearse con él. Y él le invita. Y la chica era menor de 20 años. Y ahí tienen un teta-té que dura como un año. Creo. No se puede durar un mes. No me acuerdo. La chica se va. Era lanzada. Y después creyó un libro. Cuando él le dijo fly. Se finí. Le dijo francés. Y también le dijo en inglés. De finish. Le dijo en inglés. Y se finí en francés. Ella se fue. Después... Bainard se llama. Lo había separado para ustedes. Pero ustedes... No, esa es la historia que se la voy a contar en detalle. Listo. En fin. Y eso es con respecto a Salinger. Salinger. Vamos a cambiar y vamos a ir a un texto. Para mí es fundamental. Con Ricardo Becerra. Cendras. Cendras es un señor que tiene las patas como... No, como yo. Como Toulouse-Lautrec. Que es más cortita la pierna. Entonces tiene un gran torso y medio cabezón. Según la... Según el mito, se hizo dos feces millonarios. Una en Brasil y la otra en Francia. Haciendo, no sé, en las minas. Tienen una novelita que se llama Oro. Que yo le puse la cara de... De la chica de vacaciones del 33. Que está en Francia ahora. Está señora grande ahora. Pero bueno. Cendras se hizo millonarios y volvió. Y era... Cuando lo sacaron los amigos. Cuando murió, lo sacaron por la ventana. Porque el ataúd no cabía por... No sé por qué. No cabía por la puerta. Era medio surrealista. Era un loco. Cendras es un caso único. Cendras es alguien que tendrían que las chicas. Drugas y los drucos también. Hay un chico que pregunta por el Otremón. Yo tengo el Otremón. No soy lector, pero tengo el Otremón. Tengo... Acá le pongo un... Una de las pocas fotos que hay. Corte. Ya lo vamos a hacer. Pero no se preocupen por lo demoníaco, ¿no? A veces el gusto por lo demoníaco es falso. Pero no, no quiero decir que sea falso en el caso de ustedes. Falso porque no es necesario. No necesario. No sario. Había un nene chico que decía no sario. Bueno, si pueden, investiguen, busquen. No, no hagan nada. A lo mismo. Cendras. Cendras tiene una cosa que... Esta colección era magnífica. Esta tiene que ver con Enrique Molina. El ilustrador era peor que yo. No era muy bueno. Pero bueno. A veces uno no tiene por qué ser el mejor. ¿Qué quiere decir? Ser el mejor. La mejor. Desde Buenos Aires, Argentina. Desde Chubut. Desde Bahía Blanca, Argentina para el mundo. Es muy difícil. Tienen que tener el contexto. Si no tienen amistades, guita. Sobre todo amistades. Para conectarse, Manuel Puig estaba con la tradición de Rita Hayworth, tengo entendido, en un mesón de France en Miami. No por ser gay. Tienen que tener contacto. ¿Cómo llega a publicarlo? Se lo pasa, suponer, a Almendro. No son los datos exactos. El iluminador cubano gay que estaba afuera. Él se lo lleva a Goitizol, a uno español. Ese se lo pasa a Severo Zarduy en Francia, que trabajaba en Radio Francia. Y ahí se hace el contacto. Lo presenta y de ahí viene la tradición de Rita Hayworth. Es así. Pero no es que esté mal. No existe lo otro. Para que entiendan. Si no tienen relaciones sociales, no van a llegar a ninguna parte. Vayan a talleres. Conozcan gente, pero lealmente conozcan. Yo era amigo de Rata. Rata todo cucaracha. Entonces no íbamos a llegar. Éramos de la vanguardia. Pero no íbamos a llegar a ninguno. Porque la gente, los que están metidos en la cosa, están en los museos. Porque tienen relación. Porque el director era un pituco, que era con los otros pituco. Y se van. Ellos son la vanguardia. Uno era la escoria. Entonces no se puede llegar. O transás con eso o no hagan nada. Transás no es como dicen acá en Argentina. O arreglas con ellos y dices, ¡ay, qué lindo! Sí, señor tal. No quiero nombrar a nadie. Es así. Y los que están en el museo son esos. Hay una, una que otra cosa. Hay un cuadro de la mata, uno de la ilia. Pero equivocado. Se equivocaron por eso que están. Entonces no quiero... Está bien, es de ellos. Los museos son de ellos. Las revistas son de ellos. Los diarios, las críticas son de ellos. Entonces no nos metamos. Pero tenemos esto. Yo les digo, ojalá que algunos de ustedes... No ha salido nadie. Desde García Márquez no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Sí, más o menos sí, pero no hay nadie. Pueden ser ustedes o no. O uno que está escribiendo en este momento, tapado, lleno de deuda, con cucaracha, y está haciendo una obra. A lo mejor. No hay nadie que lo tenga... Pero estoy hablando a 100 años, ¿no? Ustedes que creen que tienen que triunfar en los próximos 5 años para disfrutar en los 10. Y las que le quedan llegan a viejitos en un geriátrico que vale 2 millones de pesos. No he dicho nada. Este Blesendras no le pierdan la vista. No lo pierdan de vista. Blesendras se llama. Como Rambo, como Casanova, esos grandes maestros, la inquietud permanente. También Sendras es uno de esos hombres con las suelas voladoras. Tienen que... Yo no les voy a dar. Les voy a leer el primer verso. Yo era un adolescente en aquel tiempo. Tenía apenas 16 años y ya no me acordaba de mi infancia. Esta es la prosa del transiberiano y de la pequeña Jean de Francia. 9-17. Estaba a 16.000 leguas del lugar de mi nacimiento y no me bastaban las siete estaciones y las mil trenes. Me voy saltando. Con las grandes almendras de las catedrales tan blancas y el oro meloso de las campanas, etc. El hambre, el frío, siempre. La peste, el cólera y las aguas fangosas de la Mura arrastraban millones de carroñas. En todas las estaciones veía partir los últimos trenes. Ya nadie podía viajar pues no se vendían más boletos. ¡Opa! Ellas viajaban con tarifas rebajadas y todas tenían una cuenta corriente en el banco. Me salto. Y esa noche igual Dibles, estamos muy lejos de Montmartre. Sí, me exasperas. Estamos muy lejos. Bien lo sabes. La locura recalentada abrama en la locomotora. La peste, el cólera. Se levantan como brazos ardientes en nuestro camino. Tienes que leerlo. Dibles, estamos muy lejos de Montmartre. No, pero déjame en paz. Déjame tranquilo. Tus caderas son angulosas, tu vientre áspero y tienes purgaciones. No sé lo que es purgaciones. Jean, Jané, Minet, Chichi, Chitón. Mimi, Minor, Pichoncita, etc. En París, en 1913 lo escribió este poema. Esa noche un gran amor me atormenta. Y a pesar mío pienso en la pequeña Jean de France. He escrito este poema en su honor en una noche de tristeza. Jean, la pequeña prostituta, estoy triste, estoy triste. Iría al conejo ágil, creo que es, a rememorar mi juventud perdida y a beber unas copas. Después volvería solo. París, ciudad de la torre única del gran patíbulo y de la rueda. París, 1913. Esto es lo que tienen los grandes, ¿ves? Este. Panamá o la aventura de mis siete tíos. Todos los temas son inventados. Da lo mismo. Panamá o las aventuras de mis siete tíos. Pero no es solo el ingenio, porque el juguete rabioso también es ingenio. A Edmond Bertrán, barman del matachina. Es como ponerle a Guille, barman del súper. Ciertos libros hablan del canal de Panamá. Ignoro que dicen los catálogos de las bibliotecas y no escucho los periódicos financieros, aunque los boletines de la bolsa sean nuestra plegaria cotidiana. El canal de Panamá se haya íntimamente vinculado a mi infancia. Yo jugaba bajo la mesa, disecaba mosca. Mi madre me narraba las aventuras de sus siete hermanos, de mis siete tíos. Y cuando recibí alguna carta, qué deslumbramiento. Aquellas cartas de hermosas estampillas exóticas con versos de Rambó como leyenda. Ese día no me contó nada y me quedé muy triste debajo de mi mesa. Es precioso. También por aquel tiempo leí la historia del terremoto de Lisboa, pero esto en Gilda. Es muy lindo. Todo se relaciona después la cultura. Ella cuando canta que se saque el guante que está en Buenos Aires con, no me acuerdo cómo se llama el actor, dice en el terremoto de San Francisco, era en 1904, en el terremoto de San Francisco. Y acá dice, también en aquel tiempo leí la historia del terremoto de Lisboa. Siempre hay terremoto. Si yo soy Chilean, yo me acuerdo del 58 el terremoto de Valdivia. Otro vive en Buenos Aires y no recuerda ningún terremoto. Entonces no recuerdo ningún terremoto. Siempre las cosas están. Bueno, tómatela, Cendras. Es maravilloso. Si pueden, es una obra pequeña, tiene prosa también. Pero esto yo lo hallo. Esta edición la tengo, pero hará unas 60 años. A ver si estoy mintiendo. Y hice este dibujo. Es un dibujo muy valioso. Me costó 5 pesos, 4 pesos. Me lo rebajaron. De 5 pesos a 4 pesos. ¿Quién va a querer a Cendras? Enrique Molina hizo el coso. Este, ediciones de Mediodía, Maipú, Buenos Aires. Este, Sprinter en Argentina, no tiene año. No tiene año. Este libro está compuesto en general. Urquises terminó en el mes de diciembre de 1968. Claro, yo lo compré en Santiago. La capital del país del lado. El 68. Son tres. Este, uno plateado de Gregory Corso y el de Ginsler. Que también se lo voy a leer. Quiero darles un libro que yo adoro. Gente de la Edad Media, si son estudiosos y les interesan las cosas estudiosas. Este libro es, no lo quiero decir, pero hay libros que para mí han sido fundamentales. Esto es gente común en la Edad Media. A veces suele decirse con tono recriminatorio que la historia social es vaga y general y que por carecer de figuras prominentes no puede rivalizar con el atractivo panorama de la historia política que la historia política brinda al investigador y son 14.33. Lo vamos a dejar este prologo. Este prologo lo escribió esta mujer que se llama Elian Power en 1924 como la letra grande le indica. Vamos a volver, vamos a leer el prólogo porque mientras tanto volvió Horizonte mientras tanto en Buenos Aires llega el fin.